¡Sara Bello! Estoy muy agradecida de que nos haya dado muchos consejos, es cuestión de actitud, es cuestión de siempre ser, siempre estar pendiente, de siempre, como puedo mencionar, servir, siempre decir, sabes que yo puedo hacer esto y más que nada yo sé que vamos a estar muy bien representados porque Panamá tiene tantas maravillas y tantas cosas que yo sé que voy a expresar allá en el mismo universo. Si hiciera la voluntad de su Hijo Jesucristo y que independientemente de lo que pasara, Él me diera fuerzas para seguir adelante y definitivamente Él me las va a seguir dando para traer esa corona de mis universos. Fuerte entrenamiento, voy a estar bajo la dirección de la organización Miss Panamá, si ellos consideran que hay que hacerme algún cambio, pues bienvenido sea. ¡Quiero comer! ¡Quiero ir a comer arroz con pollo!